Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este videito, voy a hacer este videito para mostrar el desmolde. El desmolde de las macetas que hago yo, macetas artesanales, que hago con cemento común, no rápido. El proceso del armado de las macetas lo pueden ver en mi canal de YouTube, pero ahora próximamente voy a hacer otro, porque se ha incorporado mucha gente nueva. Estas fueron hechas ayer a la tarde y lo que voy a retirar es el contramolde, o sea, el moldecito de adentro. Hice varias. Ahora vamos a empezar por las pequeñas. Vamos a ir aflojando. Ya pasaron 24 horas, así que lo único que retiro es el contramolde. Hay que empujar hacia arriba. Ah, ahí está, salió. Bien, ahí está. ¿Qué puedo hacer ahora? Agarran un destornillador y le hacen la perforación, porque esto está todavía, no está fresco, fresco, pero tienen la posibilidad de hacerlo con un destornillador. Acá tengo uno, este tengo varios, pero bueno. Y entonces lo van girando despacio. Ahora después, cuando termine el video, lo voy a hacer porque no quiero que el video sea muy largo. Entonces, ustedes no tienen necesidad de andar molestando a nadie, que lo hagan con una agujereadora. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Dejamos secar otras 48 horas, más o menos, porque el tiempo, si bien estamos en primavera, pero bueno, lo dejamos. Lo dejamos 48 horas. O sea, fueron hechas el jueves a la tarde, el desmolde del contramolde se hizo hoy viernes, y el lunes, tranquilamente, se puede desmoldar. Si no sale de una, lo que lo mojan con agua tibia. Así que este va a permanecer por ahora ahí. Acá tengo otro. Antes de la fiesta, les hago otro nuevo video del tema del tutorial, el armado de las macetas. La medida siempre es, bueno, cualquier medida depende, pueden usar esta medida, otro más grande, siempre por cada dos de arena, una de cemento. Cemento gris o blanco, no utilizo rápido. Es común, pero otra vez, fíjense en mi canal de YouTube, que yo di unos tips de la recomendación de marcas. Ahí está. Ven, van girando y sale. Ahí está. Esto todavía está húmedo, no está muy húmedo, pero bueno. Y acá también, con mucha paciencia. Esto lo voy a hacer después. Hacemos la perforación. Bueno, acá ya tengo dos que retiré el contramolde. Para aquellas personas nuevas, se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Me buscan como Adriana Juraif. Bueno, acá tengo otra. Este es más grande. Este es más grande. Estos son estos vasitos que se usan para los tragos, en boliche. Bueno, esto, si se rompe, no importa, porque esto se consigue en cualquier lado. Yo estuve aflojando. Estuve aflojando. pero se ayudan con una con un cúter o con una trincheta este a mi ya no me va a servir más este es un plástico duro este vamos a ver en el momento de retirarlo lo voy a tener que sumergir mucho en agua caliente bueno acá tenemos este y por último tengo otra otra maceta estas dos son de un pedido esta que tengo acá este envase es de sevenate, es de 3 litros y bueno este hay que tener paciencia este va a costar un poco más porque miren es altito pero bueno siempre tirando para primero aflojan de las paredes si no cualquier cosa con el cúter bueno yo voy a seguir voy a usar el cúter y después les muestro como lo saqué bueno no quería el video demasiado largo entonces bueno yo le hice varios cortes el cúter que sea bueno y entonces bueno y ahí ya fue aflojando empujo, empujo hacia arriba ahí está miren ahí está salió perfecto esta va a permanecer acá en este molde porque me pidieron que le haga una maceta como la que tengo yo pero esta más alta con una guarda romana bueno, bárbaro bueno, no se olviden mientras cuando retiran el contramolde con un destornillador van girando y le pueden hacer en este caso bueno, vamos a dejar que se la voy a dar a alguien para que me haga con la agujereadora ahora voy a ver y para aquellos que me vuelven a preguntar qué cantidad investiguen miren en el canal de YouTube dos medidas de arena y una de cemento si ponen cuatro medidas de arena van a ir dos de cemento y bueno para los que recién se inician empiecen por una maceta chica y ahí se van a dar cuenta qué cantidad las medidas pueden ser cualquiera cualquier pote a eso le llamamos medida de un envase bueno espero que les haya sido útil y nos vemos próximamente un saludo buen fin de un saludo un saludo